Según las autoridades, los ánimos se alteraron con la muerte de un comerciante. Por controles aduaneros que se está desarrollando el hermano país del Ecuador, en zona rural del cantón del Tulcán, resulta una persona muerta en el sector del Chota, eso es terreno ecuatoriano. Posteriormente se presenta una azonada en contra de la estación de policía, de allí esta jurisdicción, y ya el ejército retoma el control, es suspendido momentáneamente el paso fronterizo y ya se encuentra nuevamente restablecido. Son hechos que se ocurrieron en el día de ayer, digamos que hay algunas personas heridas, lesionadas, y en este momento se están tratando de establecer de qué nacionalidad son. Integrantes de la Fuerza Pública de Tulcán e Ipiales participaron en el operativo para contrarrestar el contrabando en el sector del Chota. Digamos que nosotros estamos haciendo unas actividades de coordinación, pero en este caso en específico son actividades y hechos que relacionan a controles específicos de la zona rural del cantón Tulcán de control adonero del Ecuador. Aunque aún no se ha determinado el número de personas que resultaron heridas, se presume que habían varias de nacionalidad colombiana. El ejército recuperó el control de la zona y la frontera con Ecuador fue reabierta luego de varias horas de permanecer cerrada.